porque me acabo de encontrar por aquí con la chica nombre y qué onda pero cómo estás y cómo estábamos trabajando contra este chico electricista bachico así vehículos eléctricos cualquier información también háganmelo saber yo me contacto con franzo a sistema eléctrico para servirle excelente chico y un gusto saludarte eléctrico